Autores en vivo Me parece muy buena esta idea desde la sociedad. Creo que lo interesante es todo, que haya distintos artistas en el mismo ciclo, está buenísimo, se muestran distintas cosas del ambiente musical uruguayo que está pasando hoy día. Cuando vi la lista de compañeros artistas convocados, dije, está buenísimo. Me parece notable el apoyo de Agadu. Ha sido uno de esos proyectos que empiezan y luego se van como madurando y creciendo de una manera bastante, no digo imprevista, pero sí va quizá mucho más de lo que uno esperaba en su principio. Todos los pasos que suben me suenan a ti Que implica un desafío súper motivador el hecho de grabar un DVD y un disco en vivo. El ciclo Autores en vivo, que empezó el año pasado, realmente es una iniciativa que decir que era necesaria es quedarse corto. Uno ahora ve esto que está sucediendo y se pregunta cómo no sucedió antes, ¿no? Es una idea brillante porque se está generando un material, un acervo de música en vivo, de autores. Esa es una oportunidad divina de poder tener mañana esa carta que, bueno, que perfectamente puede ser una presentación, digo, de muy buena calidad, así que bueno. Es una idea de mi barrio donde yo viví. Soy el morguero oriental, el cantor de Arrabal, callejero que soñé. Tiemble el corazón, fríeos los reptiles, salen a matar su sesión y se para el reloj. Me aplaudo calurosamente a esta iniciativa de Agagu. Una organización pensando en nosotros. Tira puentes hacia el futuro. Es tremenda oportunidad. Autores en vivo.